Esta oportunidad cerramos la semana visitando una vez más el distrito de Vía y Salador Exteriores de Madera Martín, donde encontramos a cientos de peruanos esperando un poco de oxígeno medicinal. Estas personas que podemos ver acá en las imágenes van a poder recibir un poco de oxígeno ya para la próxima semana. Y ellos van a pernoctar y siguen pernoctando aquí en sillas de verano, muchos en cartones, otros también están, bueno, se turnan. Mayormente hoy se sabe que se están turnando, uno viene un mediodía, supongamos, y el otro regresa del mediodía para adelante y otros pernoctan toda la noche. Ellos tienen que estar aquí presentes a fin de que puedan ser verificados, no únicamente a la receta del paciente, sino también el DNI y poder tener acceso para hacer su ingreso hacia este lugar. La primera parte que vemos acá, muy cerca a la planta de oxígeno, son otro grupo de personas quienes están esperando también ya por algunos días. Entonces, lo que están haciendo ellos es la municipalidad tratando de poner un poco de orden, incluso hemos visto también que han venido a realizar alguna limpieza de estos ambientes. Pero la desesperación es que mientras estas personas no tengan acceso para que sus valores de oxígeno lo puedan llenar, estas personas que están en la parte posterior de nosotros, ellos seguirán esperando a fin de tener acceso a un poco de oxígeno. Y por acá un caballero, hace algún momento, un poco indignado, quería mandarle, caballero, algún pedido especial a las autoridades una vez más, hermano, ustedes están por día. Pero ¿qué vamos a poder ir a ver? ¿Qué se le puede pedir a las cagadas que tenemos? Nada, no hay nada que pedirle. Ellos entran, si ya no hay plata, se la harán y nosotros seguimos. Por ejemplo, ¿tú cuántas veces a la semana ya estás viniendo para aquí por un poco de oxígeno? Primera vez, mi señora, se están firmando, recién esta semana. Por eso le digo. Preocupación, ¿no hay otro lugar? ¿Cuánto están cobrando? Hay nueve veces, hasta el pisco, en pisco han ido a hacer escuelos en carro. Comprendemos, sin indignación. Por acá también, Jordi, vamos a conversar con una señora. Ahora las cagadas de los prenses que están prometen, prometen. Señora, solamente para consultarle a usted, ¿esta necesidad del oxígeno, por lo menos, es del día a día? ¿Escuchamos personas que están en cola a fallecidos de sus familiares? Exactamente, sí, se ha visto ese cuadro ayer. Pero una señora que estaba acá en la puerta, se ha ido porque ya su familiar se había muerto. ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué hace el gobierno por nosotros, los peruanos, que le damos su voto para que ellos se llenen en los bolsillos? Solamente se benefician todos los del Congreso, se llevan un millonario de dinero. ¿Y nosotros qué cosas somos? Que se pongan una mano al pecho, porque somos seres humanos. Que se dejen de llenar los bolsillos y que nos vengan a apoyar. Que habrán más plantas de oxígeno, porque la verdad, muchísima gente necesita unidad de oxígeno. ¿Qué hace el gobierno por nosotros? Nada. Solamente prometen, cuando necesitan un voto, tan solo prometen ahí. Van hasta las horas, se comen en los comedores. Y una vez que traigan al Congreso, ¿qué hacen por nosotros? Nada, nada. ¿Durante el día han recibido alguna visita de alguna autoridad del Estado, del gobierno? Nadie, 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 absolutamente nadie. Nadie, estamos olvidados. No hay nadie. Nadie. Hay una situación en la indignación frente a la inacción del gobierno actual. Sobre todo, sería importante que la presencia del Ministro de Salud vea esta situación real de los peruanos. Que mientras ellos están aquí, luchando por un poco de oxígeno, de muchos familiares fallecen. Eso es lo más triste, lo más lamentable. Que esta cola, una vez más vamos a recalcar que está aquí, ya sería para la próxima semana. Mientras tanto, muchas cosas negativas van pasando con los enfermos que vienen siendo tratados en casa. Es la preocupación de muchos que seguramente tendrán esa necesidad de reclamar a sus autoridades, pero muchos no son atendidos. Ya lo dijo la señora, en algún momento llaman al presidente, hacen un llamado al Ministro de Salud para que por lo menos hagan algo, algún esfuerzo, para que un poco de oxígeno puedan tener acceso para sus familiares. Por acá, por ejemplo, un caballero. A mí una consultita. ¿Qué pedido le harías a todas las autoridades de salud del Perú? Que pongan más plantas de oxígeno, maestro. Tengo un primo que falleció anteayer, ha fallecido ahorita, los van a enterrar a las 7 y media de mañana. Mi otro primo está mal también. Ahí estoy haciendo cola con mi esposa. ¿Todo es una familia, no les saluda? No, es primo de mi esposa y primo de parte mío que están mal. Y es familia, no hay que hacer cola, caballero, no más, no queda otra. Si no hay oxígeno, hemos ido a otro lado y no hay. ¿En los hospitales de Limasura hay oxígeno o no? ¿Usted está mojado? He ido, mi primo ha fallecido aquí en el hospital de Vida de Salvador anteayer. Y él ha estado tres días esperando cuatro días. Y en el cuarto día falleció porque no había cama UCI. No había cama UCI. ¿Ha escuchado casos aquí que la gente va llorando porque ya falleció su paciente? Sí, señora que ha salido de acá, que ya falleció. Y se fue y fueron con su balón un día en la madrugada. Han salido, han salido ya. Bien, comprendemos, hermano, esta situación. Gracias por atendernos. Vemos ahí la situación real de los peruanos aquí en exteriores de la Madera Martín, donde esta planta únicamente tiene el acceso, las personas tienen acceso o tiene la capacidad de atención a 200 personas. Y hoy es únicamente la atención hasta mediodía y muchos tendrán que esperar para la próxima semana. Ahí es el drama, entonces, que vemos una vez más cerrando la semana aquí en Vida de Salvador, donde siguen pernoctando cientos de familiares de pacientes COVID en espera de un poco de oxígeno.